Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy vamos a empezar un nuevo viaje En estos momentos estamos acá En Beijing y vamos a subir Hasta acá, a Harping Tenemos 10 horas de viaje Hasta Harping y nos va a recibir allá Un clima muy, muy hostil Según lo que viene el teléfono En este momento está siendo 23 grados Bajo cero Y si algunos habrán visto de mis primeros videos Uno de los viajes que hice Fue a Harping en un tren De parado por 10 horas Colapsa Colapsó Lo más hermoso que me pasó en la vida Esta vez ya mejoré mi calidad de vida en China Y estoy yendo cómodamente sentado Hace frío pero no es para tanto Creo que podés caminar hasta el final de la estación Que serán unos 100 metros Y no te tenés que super abrigar Esta es la fila para esperar el taxi No, no solo esto Todo esto acá también Aprovecho para mostrarles un poco el cuarto Está muy lindo Sencillo Tranqui, miren Baño con inodoro Lo cual es bastante pedir en China Porque el otro tenía El agujerito La pieza Que es ya un kilombo apenas llegué Miren lo que es La ventana La vista Toda nevada Paisaje espectacular Para empezar este día Con muchísimas ganas Acá tenemos toda la ropa Que me voy a tener que poner Para afrontar este frío Vamos a empezar Desde las medias Térmicas Me voy a poner dos pares Por las dudas en cada pie Estos zapatos térmicos de nieve Calcitas térmicas Un jogging Y el baquero arriba Y después remera térmica El famoso buzo de GAP Que lo tengo hace mil años Y esta campera Que espero que me cura bastante Y un gorrito Y me falta la bufanda Acá está Estaba en el piso Y estos guantes Que me los acabo de encontrar En la recepción del hotel Ahora si sean todos bienvenidos A la Siberia China Bienvenidos a Manchuria Bienvenidos A Harpy A diferencia de la mayoría De las ciudades chinas Harpy no tiene miles de años Sino que fue inaugurada En 1898 Cuando al imperio ruso Con intenciones De conquistar China Se le ocurrió Construir el ferrocarril Transmanchuriano En esta zona Y obviamente como China Estaba recontra necesitada De tecnología Le dio el visto bueno Y así es como El imperio ruso Y el imperio chino Acordaron Que en las ciudades Donde se construya El ferrocarril La administración Sería conjunta Eso hizo que Muchísimos rusos Viajen Hasta esta ciudad Para construir el ferrocarril Trayendo con eso Su cultura Y especialmente Su arquitectura Para los años 20 Después de la primera guerra mundial Y de la revolución Del 17 Llegaron a vivir 200.000 Rusos En Harpy La población total Era de 300.000 Así que Dos terceras partes De los que vivían acá No eran chinos Sino rusos La cosa venía fenómena Hasta que en el año 32 En vez de haberse quedado Viendo tranquilos La copa del mundo En Uruguay A los japoneses Se les ocurre Invadir Manchuria Crearon un Estado Fantasma Pusieron Al último emperador Chino Como un falso Emperador Y armaron Un quilombo De puta madre La invasión japonesa Duró hasta el año 45 Cuando el ejército Rojo Liberó Toda esta zona Y un año después Como eran recontra Amigueros Le dijeron a los chinos Tomá Tienen Manchuria De vuelta Y por lo tanto Harpy Volvió a pertenecer A China Así que podemos encontrarnos Acá Una gran mezcla cultural Las calles Están escritas En chino En su transcripción Fonética Y en ruso Vamos a caminar Un poco Por la avenida principal Chongyantaye Vamos a ver Que nos encontramos En este lugar Y obviamente Que se los voy a compartir A ustedes En un topo por el mundo Venden acá Coca-Cola Caliente Cuesta 35 yuanes No es muy barato Es algo así Como 5 dólares Y te regalan La botellita Tienen acá Como un museo De Coca-Cola Es como rarísimo Hay Coca-Cola De todos los tiempos No voy a profundizar En eso Porque es una pelotudez Pero vamos a lo concreto Que es Probar la Coca-Cola Caliente Ay, ay, ay Uno está nada mal Empiecen a tomar La Coca-Cola caliente Es como Una especie de té De fruta Es Es el invento Del 2020 La década empieza Con todo Tomando Coca-Cola caliente A ver si Coca-Cola Me paga el chivo Después de todo esto Carpín se caracteriza Por tener El festival De esculturas de hielo Podemos ver Cómo están Esos camiones Transportando Los bloques Ya Los voy a llevar A verlos Un lugar apasionante No va a ser hoy Sino que lo vamos a hacer El día de mañana Miren la técnica Que utilizan Para colgar Las bolitas de nieve En los árboles Vamos a probar Tienen toda comida Callejera No me quiero imaginar El frío que pasa Por esta gente Acá todo el día Por más que esté acostumbrada Acá podemos ver Unos churruar Que son Unas brochetas Asadas Esto Supongo que es de carne Ahí hay como Langostinos Y acá estamos Esperando Un tofu Frito Que vamos a probarlo Y Unos minucas Está Clemendo Me vino con un poco De gusto Aguante Miren como los engracé Bueno Después Cenaba Vamos a probar El Mat Yard Que es el típico Helado De Harping Lo crearon En el hotel Que está acá al lado Y hoy lo venden Como una de las Delicates Mija Como odio Que se metan En el video Antes me causaba gracia Hoy lo venden Como una De las cosas Más típicas De la ciudad Así que Vamos a probarlo Una de las cosas Que me llaman la atención Miren Es que No está dentro De un freezer Nada Con el frío Que está haciendo afuera No hace falta Te lo ponen La paleta De helado Al aire libre Miren como sale El humito Se deja comer No es la gran cosa Para China Por ahí Si porque el helado No es algo tan común Pero Viniendo de Argentina Con toda nuestra Cultura Del helado Bien argento No le compite Ni a gancho Cuando los rusos Vinieron para Harping Trajeron con ellos Toda su cultura Religiosa Podemos notar Acá esta iglesia Ortodoxa Rusa La catedral De Santa Sofía Que fue construida En 1907 La primera iglesia La construyeron De madera Imagínense Que no debían tener Un mango Partido a la mitad Y en 1923 Comenzaron a construir La que vemos Hoy en día Que recién La terminaron En 1932 Si vamos midiéndola Toco 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 La revolución cultural que fue en los años 60 Le construyeron alrededor de la iglesia muchas tiendas para que no se pueda ver La verdad que no sé si fue por eso Hay muchísimas tiendas alrededor, es difícil de encontrarla Pero yo me imagino que tiene que ver con el desarrollo que tuvo China en esos años Miren el nombre de esta calle Stalin Street Se te congelan las pestañas y llegas a cerrar los ojos y se te quedan pegados Ice and Snow Carnival in Harpin El carnaval de hielo y nieve en Harpin ¿De quién te burlaste vos, Río de Janeiro? ¿De quién te burlaste vos, Walehuaychú? Miren lo que es un verdadero carnaval El carnaval se hace con hielo La ciudad de Harpin está atravesada por un río que se llama Zonghua Y en estos momentos lo estoy pisando Miren, estamos caminando por el río, está todo congelado Los chinos no pierden el tiempo y en el medio del río te abren un KFC Ahora me encanta como los chinos encuentran la beta comercial en todo Creo que en Argentina se congela algo y tenemos, bueno, el glaciar nada más Acá no solo que es el glaciar, el río congelado, lo que sea, sino que te meten jueguito, restaurante, toboganes, todo No pierden un milímetro de espacio para hacer negocios Eso es alucinante Les presento el Golf Sado Masoquista Y ya acabo de putear como a cinco que me vienen a ofrecer lo de el paseíto en caballo Diciéndole, chabones, maltrato animal, qué impotencia que da, es terrible Y nos alejamos un poco del centro de la ciudad para venir a visitar el teatro de la ópera de Harping Está en un lugar que se llama La Ciudad Musical Y miren qué flashero y qué hermoso que es este edificio Lo construyeron en el 2015, hace muy poquito tiempo Y está inspirado en una tormenta de nieve, bien alocado Hay en realidad dos teatros El más chico que tiene una capacidad para 400 personas Y el más grande que tiene una capacidad para 1.500 espectadores Lamentablemente no te dejan entrar si no hay función Así que no podemos recorrerlo por dentro Dicen que es hermoso, está todo hecho de madera Y afuera está todo cubierto con aluminio blanco Que simula precisamente la nieve Aunque en el invierno no tiene que simular nada porque está realmente nevado Si bien no podemos entrar Lo que podemos hacer es subir hasta el techo Que tiene una vista espectacular Y vamos a hacerlo antes de que se ponga el sol Primero porque vamos a perder la luz Y segundo porque me voy a morir de frío Así que vamos a curarnos Estoy muerto Completamente muerto Miren lo flashero que es este techo Y el eco que hace cuando hablo Hola La verdad que vale la pena comerse el frío que está haciendo Para ver esto Ahora no sé cómo voy a volver a casa Esperemos que pueda conseguir un auto El problema también es que las baterías de los celulares De la cámara, todo Se mueren muy rápido Por el tema del frío Entonces tenés que traer miles de cargadores portátiles Voy a ir adentro de un barcito que tienen acá Tratar de cargarlo un poco Y ahí pedir un Didi Que es el Uber de China Esperemos que funcione Noten los banquitos Están hechos de hielo Ay por favor Te enfriás todo el Tujes Son las 4 de la tarde Oscurece re temprano Me voy a ir al hotel A descansar un poco Así que nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!